Si miraran los 2000 dispositivos, donde están esos archivos. Pero más allá de eso, y más allá de los 19 detenidos... ¿Quién es el conductor de TV? Emiliano Gatti. Es un conductor de Canal 10, de Río Negro. ¿De famoso? No, recontra conocido. Claro, hay conductores que son conocidos en las provincias. No, 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 no lo conozco. La verdad que lo que sorprende son la cantidad de allanamientos frascas, por lo menos en mi parte, 70 allanamientos, 19 detenidos y 12.000 archivos. Sí, y 20.000 y 2.000 dispositivos. Pero más allá de esto, lo que acá hay que dar mención y remarcar es que hay una plataforma que utiliza Estados Unidos... ¿Este es Gatti? ¿Por qué? A ver, ¿por qué está blureado si supuestamente es una estrella? No, sí, es una estrella. Y sí, es una estrella y te quiero contar algo tremendo. ¿Puedo decir la plataforma? Sí. Tenés razón. ¿Te explica que me interrumpís? Te interrumpimos. Me interrumpí, me decís, ¿te gatti? No, hay que explicar qué es la plataforma. Yo te pregunto, ¿qué es la plataforma de Estados Unidos? Hay que explicárselo a la gente porque de ahí investiga una fiscal... Yo no veo cómo ve la boca. Dale, dale, sí. ¿Eh? Dale, dale, sí. Perdón. Perdón. Pero cuál es... No, le frasca. Dale. Bueno, hay una plataforma en Estados Unidos... Sí, señor. ...que en Estados Unidos cuando escuchan una palabra clave o cuando ven imágenes... Ah, ok. ...obviamente de pedofilia infantil... Salta la alerta. Ahí salta la alerta y se direcciona a dónde están utilizando estas plataformas donde hay sexo infantil explícito. Abuso sexual infantil. Perdón, ¿me podés buscar un video de gatti presentando un programa a ver dónde trabaja este hombre? Lo que quiero que veas, además del video que ya mismo te lo voy a mandar, se lo voy a mandar a la producción, es que él en su programa constantemente, ¿sabés qué visitaba de manera solidaria? Decímelo. Hogares infantiles. Sí, parecido. Escuelas. Jardines de infantes. Y otra cosa más, todo el tiempo estaba promoviendo charlas acerca de la inclusión infantil, de la protección infantil, es decir, que tenía un doble... Este hombre es un pedófilo o está siendo investigado. Hay varios que están siendo investigados. A ver, ¿pero él es parte de una organización o es el líder de la organización? No, no, es parte de una organización mundial. Y su abogado lo niega, ¿eh? Su abogado dice, es una persona de buena fe, es una persona que no tiene nada que ver con la pedofilia, es una persona que es Blanca Nieves y los siete nanistas. Está bien, pero para... Está bien, está cumpliendo con el rol de abogado. ¿Cómo le dicen? ¿Se llama el conductor famoso? Emiliano Gatti. Emiliano Gatti. ¿Podemos buscar...? Canal 10 de... El abogado negro. A ver, el abogado tiene la posibilidad de hablar. Yo a los pedófilos no le doy posibilidad de nada. Habló el abogado. Ahora, el abogado habló, pero pará, ¿se encontró el material? Sí. En sus computadoras. Computadoras de él, ¿no? Sí. ¿Y qué, se la pusieron? ¿Y? ¿Se los pusieron, Frasca, contame? No, no. Te estoy hablando lo que dice el abogado y por algo está en libertad. Acá, ojo que... Ah, está libre, te desgraciado. 10 horas te dije que estuvo detenido. Te voy a contar algo. Y lo soltaron. La fiscal que investiga a esta clase de delitos es una fiscal que hace rato que viene con el tema este que se llama Dupul y apellido. Como Lucio, en verdad. Exactamente. Y más allá de esto, es muy combativa y combate muy fuertemente esta clase de delitos. Ahora, ¿por qué lo soltaron a este? O sea, perdóname, Frasca. A este hombre que se le encontró. Esto es importantísimo. Pido, por favor, busquemos en el canal de Roca un programa de este sujeto. Juntos para sumar. Porque él era un periodista, ¿sabés cómo se hacía llamar? Un degenerado. Sí, no. Periodista solidario. Porque él constantemente realizaba campañas solidarias. Está lleno de videos de Juntos para Sumar. Y en esos programas te cuento que hacían las visitas a las escuelas. A ver, Frasca, ¿qué le he encontrado? Tenía 12 archivos en algunas computadoras. Porque acá se encuentran miles de computadoras, miles de tablets, miles de teléfonos celulares donde hay archivos de, obviamente, sexo explícito con menores de edad. Bien. Que son distribuidos por todo el mundo. 12.000 archivos en total. Imaginate la cantidad. Ahora, esto se lo encontraron a él en los archivos de su computadora. 12. 12 archivos con material de sexo explícito. Con material de sexo explícito de chico. Ahora, entonces, pregunto. Pregunto y en serio. ¿Por qué está libre? No, pero a ver. Porque el abogado, lo que denuncia, mirá, lo principal es que la condena social la recibió porque simplemente la indignación de la gente que se siente desilusionada y lo que dice el abogado, bueno, acá no se está diciendo otro productor. ¿Cómo sabemos que es un carpetazo? El abogado dice que él es una persona. Intachable, que jamás cometió uno de estos delitos y que lo están mandando a la orca sin ningún tipo de sentido. Porque te digo la verdad. Si habló el abogado. No, no, el abogado no. Si a mí me pones este carpetazo y yo soy inocente, yo voy a todos los medios, yo, Diego Morazón, y me puede pasar que te metan en un carpetazo. Mirálo, porque no sé si nos lo dejan mostrar. Hablo cara a cara, le digo, muchachos, esto es mentira. Ahora, ¿habló este hombre? ¿Habló con alguien? No sé si... ¿Eliano no? No, porque hablan a través de los abogados. Los abogados no son uno. Los abogados quieren ser uno, pero no son uno. Pero si los abogados le dicen, callate la boca y no hable, va a hacer eso. La distribución, la venta y obviamente el hacer el tema, el filmar el tema. El tipo no, no lo encontraron filmando a él el material. Pero consumir fotografía y fatigas no es un delito. Él consumía, por eso te estoy diciendo, acá hay diferentes delitos y vos producías la... Eso es un crimen gravísimo. Eso es un crimen gravísimo. Pero a eso le agregás comercialización, venta y distribución. Pero pará, pará, pará. Yo mando a Emiliano... Ya hay pocas cosas que no podría tolerar. Este. A ver, este es... Emiliano Gatti, exactamente. A este hombre se le encontró violaciones de chicos en su teléfono y en su computadora. 12 archivos. 12 archivos. Pará, y algo más. Todos son de menores, todos los videos son de menores de 13 años. Pero hay uno, hay uno que es de un niño de no más de 5 años de edad. Yo no sé si este pibe producido o no. Ya me da asco. Sí, claro. No, si tiene archivos sos pedófilo. O sea, a mí me da asco, pero asco, asco.